Thorsten Nichols sufrió durante muchos años de dolores crónicos de espalda. Se sometió a seis operaciones de los discos intervertebrales y tomó morfina, un fuerte analgésico, pero nada lo podía ayudar. Me operaron varias veces, pero los dolores permanecían. Incluso se hicieron más graves. Perdí toda la esperanza. Pensé que nunca me iba a sentir mejor. Thorsten Nichols encontró ayuda en la doctora Barbara Kleinman, quien le brindó un analgésico nuevo y altamente eficiente, obtenido del veneno de una caracola. El medicamento se encuentra en una bomba por debajo de la pared abdominal, y desde allí es administrado en pequeñas dosis a la médula espinal. Hallar la dosis exacta es un gran desafío. La mayor ventaja es que, contrariamente a la morfina, este medicamento no provoca dependencia. El desarrollo de este medicamento es una increíble innovación en la terapia de dolores. Hasta ahora solamente teníamos los fuertes medicamentos derivados de la morfina. El nuevo producto es mil veces más efectivo que la morfina. Es justo lo que estábamos esperando. Tomas extraordinarias de la caracola del archivo de Baldomero Olivera en la Universidad de Utah. Con una especie de aguijón envenenado, la caracola mata a su presa en segundos. Científicos como Heinrich Terlau trabajan día y noche para desvelar el secreto del veneno. Los cónidos son carnívoros, pero lentos. No pueden cazar a su presa y tampoco pueden detenerla. Por ello necesitan un veneno que sea muy fuerte y a la vez que actúe muy rápido. Hoy se cree que solamente caracoles con venenos muy efectivos fueron capaces de imponerse en la evolución. Cada uno de los 800 tipos de cónidos dispone de un veneno propio. Muchas de estas sustancias podrían ser usadas en medicamentos totalmente nuevos y efectivos. Algunos de los principios activos ya son producidos en laboratorios y son testeados para su uso en tratamientos terapéuticos.